Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que nuestros caminos sigamos Y que esta despedida Si han por el bien de todos Inventarían de un modo Para vivir sin ti ¡Canta conmigo! ¡Te juro! ¡Que el alma Te amará conmigo! ¡Más hoy! Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te cuento de Que no te cuento de Por ti Mi viejecito lector En la instancia siempre será Mi tengo amor secreto Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Nos dos nos equivocamos Es mejor Es mejor Que nuestros caminos sigamos Y que esta despedida Se atore bien de todos Inventarían de un modo Para vivir sin ti Te juro que el alma Te juro que el alma Te amará conmigo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que te vaciaré Por ti Mi vieje es indolento En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y ahora sí Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Saltando, saltando, saltando ¡Eso! ¡Somos explosión! ¡Sati Cofiur! ¡Sati Cofiur. ¡Sati Cofiur. ¡Sati Cofiur! ¡Sati Cofiur! ¡Sati Cofiur de Cochino! Más hoy Más hoy Cofiur. Porque me duele decirte que Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré por ti Mi viaje sin moneto En la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto